No habla en el video Ah ya se que es Habla en el video Y todas las planchas son sencillas No me tocaste ¿Cómo se llama el video? Ya No ya Claro No me tocaste No me tocaste No me tocaste No me tocaste te salvas y me salve ya con un palito a ver como yo soy el típico niño que me pateaba la pelota y me ponía a ir a grado si silba te hago silba si yo te acuerdas yo soy el típico niño de los ojos azules no soy Wanya por si es no soy el típico niño de los ojos azules Yo no quiero tener un novio a esta edad En serio Porqueré ¿Qué? ¿Cómo se hizo esa mochila? ¿Qué? ¿El gono está aquí? ¿El gono está aquí? ¿El gono está aquí? ¡Sí! ¡Como antes se me suscribiste! ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te...? 22 no es 1 Oye Ya no jugamos Jugamos con... Yo... A ver ¿Cuál es el canal? A ver... Se llama ZapLeo y es una galletita con unos suscriptores ¡Sí! ¡Con 11! ¡Cero balas Leo! ¿Qué? ¡Con otro! Te voy a decir algo Pero... Yo sí sé que si tú pones jugando con suscriptores vas a... vas a conseguir suscriptores ¿Qué? Jugando con suscriptores vas a conseguir... Nadie te entendió Que si él pone el título jugando con suscriptores no con suscriptores Yo también soy suscriptor tuyo ¡Ya fue! Dale Leo Está el suscriptor acá... ¡Avacacac! Dale... Dale... Este más es un suscriptor acá... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Oye sí, lo encerré a Leo Riquillo No hay algo que es eso... ¡No lo quiero ahí! Me tiene que ser un minuto ¡No hay algo así! ¿Qué hago con mi mamá? ¡No hay algo así! Estás en Miami... ¡Tienes el mejor pingüino! ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? Me caí, perdónale un fondo Me caí, perdónale un fondo ¿Tú tienes 20? ¿Tú no te has ido de la ocasión? Yo me sumé, yo me sigo ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? Eso siempre me pasa Yo quiero saltar y se me pone para acá Pero nada, no es buena para atrás ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? ¿Tienes 20? Es un... No, nada, nada, nada No me deja poner un... Lo más probable es que me pongas trampa No molés Ya no me toca a mi... Ya, mijo, ya pero... Apúralo, ¿dónde está? No, tiene su directo Ya, tranquila Ya sé Ya sé It's every day, bro It's every day, don't eat my channel No Me toca el tronco en un cofre super mágico ¿Qué? ¿Sigues jugando Clash Royale? No No No, esa le es recomendable Si no es Clash Royale Es la le es recomendable, me toca el tronco en un cofre super mágico ¿Dó está, Leo? No... Esto te va... a excitar Me vas a matar a dos de vida a cuando compras No ¿Dices que yo casi me mando a ninja cuando estás jugando NICE? antes 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 de la temporada 5 cuando tu vas en cualquier consuelo te puedes encontrar con la gente en computadora te puedes encontrar hasta gente de play yo moria todas las partidas que paso? salia en esas bandas de nombre niña de paso, final y limitado que carajo estas a 3 de vida pues no crees que puedes llegar a uno no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no nadie tiene cámara como amigo cuando es que si mueres ya, silva silva quieres jugar? sii ya, tenia un tri, 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 tri en serio? si yo grito con lo normal y lo peor es que si sabes que un amigo dijo que? que? me va andando por poquito 4-2, 4-2 4-2 ya, termina el mini, termina el mini y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! yo voy a echar a un espectador si espectador me acuerdo cuando esta la temporada 1 y había un ataque voy a coger yo voy a echar a mira, tengo una Grombo yo no uso Grombo ¿cuál usas? ¿cuál usas Silvan? yo uso la táctica aquí está, aquí está Silvan, aquí yo también uso la táctica quiero ver esta Bill yo estoy aquí de espectador uy ya comenzaron y leo le está ganando ahorita pero le está ganando en Iron ok ok esto sí me lo has hecho en él y leo 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 ahhh ahhh si creo que es el actual Yo soy Soy yo ¿Está qué? Niño Leo, ahorita te puedo dar un headshot con el cano No, 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 es totalísimo ¿Cuántas veces? No Tengo un escopetazo de 110 Hagan otro Hagan otro Sí, las escopetas están en la temporada 3 Eso es muy Ah, siempre se peor Sí, ahí se canso Puedo intercambiar su posición Puedo intercambiar su posición Puedo, te pido intercambiar su posición No, eso está ahí está No, no tengo nada de rojo. Espera de hacerlo. No, no tengo nada de rojo. Bien, ok. Después la gente me llamaba. El papalito, después... El... El papalito. La historia de mi vida es un problema. Le dicen así en el colegio. Y para hacer un palito. Y para hacer alguien. ¡Dios, dios, dios! ¡Se metió en la locura! ¡Se metió en la locura! ¡Se metió en la locura! ¡Este tipo se metió en la locura! ¡Este tipo se metió en la locura! No puede ser, ¿sabes a cuánta sensibilidad estaba? Oye, ¿cómo voy a tirar? ¿sabes qué? ¿Suárez? Estaba a seis, qué sensibilidad ¿Quién? ¿Suárez? Sí, es que Suárez ayer vino a mi casa Ay, qué asco Te bajaron vida, te bajaron vida Ya, ahorita ya voy ¿Y qué te pusieron? Voy a ver el stream, morita Sí, el es increíble Esperen, esperen, me voy a carácter Tiene dos viewers Tiene cero, ¿verdad? Ahí está, hay glitch A ver, cuando tiene que ser youtuber así No, 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 no Ya me están saliendo los nays No, no Esperen No, no, no Tiene la misma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡What the fuck! ¡No me ponte el otro! ¡Ya leí like! ¿No te cuento que hay una persona sin un pase? ¡Campión soy mi canal! ¡Yo creo que soy mi canal! ¡Ey! ¡Está mando! Y ahorita me estaba acomodando en mi sitio ¡Oh! ¡El fruto! ¡No se me pone la pirámide! ¡No se me pone la pirámide! ¿Quién se me pone la pirámide? ¡Leo! ¡Para! ¡Leo! ¡Para dos! ¡Deja el delay! ¡No se me pone la pirámide! ¡No se me pone la pirámide! ¡No se me pone la pirámide! ¡Forca! ¡Esto viene la pirámide! ¡No se me pone la pirámide! ¡¿Quién se me pone la pirámide!? ¡Ah! ¡No se me ve la pirámide! ¡Es ese! Yo de buenos suertes, yo no sé la buena suerte que me dice si el utiliza el micro ¿Te acuerdas, ticlis? Si, te acuerdas No sé, me maté a tres y a dos y a tres Pero uno de tres y otro de cuatro ¿Cómo va a ser uno de seis? No Dame cuenta Ya, ya, ya no es lo de uno Ya es una estructura, Leo Esa es una técnica, Leo No, estructura No No, has tronado a la cela No ah y si Ahorita me subí la sensibilidad de mi copia. Ya, me tocó también, ya. ¡Ahora te vas a salir! ¡Ahora te vas a salir! ¡Ajá! ¡Ajá! Dejadle a cargar, dejadle. ¡Dicky! ¡Dicky! ¡Dale! ¡Ey, da! ¡Tres, dos, uno! ¡Dicky! ¡Queremos beat! Ticky, yo sé que pasaste por subir. ¿Eh? Ya sé, es que yo me estoy abajo Me cayó arriba No te has puesto la ropa Ya pues, sal de ahí Me confundes Me parece que cuando tú estás en playground Y no quieres gastar materiales Haces las escaleras como si me estás acostumbrado Y nunca las haces como Ahorita palito me tienes ahí Porque me tiré No, me caí Pero me caí Y me disolvé Ya sé La venganza de Miami No Quería ser la jugada Quería ser la jugada de caerme De caerme ¿Por qué? Porque me fui a suicidar ¿Por qué me suicidaste? Claro Esto va para el directo de Leo Si Leo ¡A ver, no! Ya, todos están... Vamos a ver el directo de Leo Empecé a decir más Me gusta la pizza ¡Sí, que tiene dos kills! ¡No! ¡No! Quiero hacer de... Lo corto que me va a estar sin ser bien ¡No, no, no, no! ¡Sí, lo va a dejarme curarme! ¡Gracias, sí, sí! ¡Sigo el eco, Joaquín! ¿Quién dice? ¡Ay, le trono que sí me la como! ¡Nosco! ¡Saludos! ¡Es mega pizza directo! Leo se fue a comer en un directo ¡Ja! ¡Sí, en directo! ¡Ey, ey, ey! Oigan, no se escuche todavía Oigan, suscríbanse a mi canal Todos los que están aquí ahorita Voy a comentar algo Los que están aquí, suscríbanse ¿Qué? ¡No, like! Espérate, 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 estoy en una 970 de puro O sea, tú y Patito, o Tiki y Patito, nadie más ¡Tiki y Patito! Palito, no Patito Oigan, ven, 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 ven ¡Pero estoy con demasiado lag! Espérate, estoy con demasiado lag ¡Estoy con demasiado lag! ¡Ya, se clara el directo! Espérate, me sigue yendo mal ¡Ya, ven, 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 ven! ¡Ya, ven, ven! Ya, ahí está el 970 ¡Ya, ven, ven! ¡Wuuu! ¡Ah! 500, 500, 500, 500, 500, 700, 700, 900, 900, 900, 700, 700, 500, 500, 500, 200, 294, 256, 233 ¡Estoy con toda la flechita roma! Están todos con la flechita amarilla ¡Ey! ¡Te di! ¡Te di! ¡Te di! ¡Si, me diste! ¡Te di el no-go! ¡A ver, ya, dale! Ya, ya, ya me está de 9, ya me está de 9, ya me está de 9 ¡Te escucharon directo! ¡Yo también! ¿Lo escuchas? Creo que, creo que leo, leo que lo está haciendo ¡Ya, a ver, ven! ¡Ven! ¡Ya, edita! Me va un poco más al internet, ya sabes 3, 2, 1 ¡¿Qué?! ¡No me construye nada! ¡No me construye nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para ser Nail! Sí, me gusta ¿Te acostumbraste? Sí ¿Tú dónde estás? Estoy abajo tuyo Porque alguien me encerró Por una escalera Y me caí ¡No, no! ¡Es que está arriba mío! No Te consideras aire grande Oye, ¿y cuándo tiempo, cuándo tiempo crees que el león se va a demorar comiendo? Ya, ya tengo el Jairon, yo ¿No? ¿Qué dices? No, tu maldita escalera Me cogiste el Mega Jairon Ya sé, y lo peor que me estoy cansando ¡Mueven las manos! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy en la masa ahí! ¡Ya estoy en la masa ahí! ¡No destruyás! ¡No destruyás! ¡No destruyás! ¡Ya sé! ¡Dale! ¡Tú sal! ¡Tú sal! ¡Tú sal primero! ¡Tú sal! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Que está! ¡Haciendo eso! ¿Vamos está! ¿Vamos? ¡Neces! Se está escuchando en directo de fondo Sí Tengo miedo Me siento observada por yo mismo Leo, voy a decirlo ¡No! No puede ser Que hay dos escopetazos sin apuntar Estamos en lo mismo Estamos igualiros Voy a snipilar al Leo Ah, no, ese no es Leo Yo no sé dónde está el Leo Déjame ir al Leo en el directo ¿Qué está ahí? Está en el bloque, creo Yo voy a ir a matarlo, no sé dónde está ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ah, ya lo veo Y te ven, y te ven Vas a poner demasiadas veces ahí No destruyamos Digamos como si estamos en el Digamos como si estamos así como en el En la Wolf Invenciamos así ¿Cómo me distes? Wey, pero la Wolf ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? No se me centra Que se termina ¡No se me centra! ¡No se me centra! ¡No se me centra! Están los suscriptores, los que están en el video. Si! Si! No, aparte! Cayo! A la hora! Tendrá 81! Le quité 33! No! Michael, no! ¿Qué se lo maté? Me caí a la camera! No me dio. No me dio. Me dio mi suertillo. ¡Lleon! 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 ¡Invisible! ¡Lleon! ¡Pero no hablas! ¡Leon! ¿Por qué no hablas? ¡Le empecé otra vez! ¡Leon! ¡Leon! ¡No hablas! ¡Lleon! 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 ¡Pero por qué no hablas! ¡Lleon! 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 ¡Ah! ¡Todo no! ¡Lleon! ¡Lleon! ¡Malu! Espérate ¡Está jugando! ¡La rata esa está jugando! ¡Leo está jugando! ¡Lo estoy viendo desde el directo! ¡Yo también! ¡Pero no hablo! ¡No está moviendo! ¡Ah! ¡Cuidado mucho! ¡Terminó! ¡Pero no lo hacemos! ¡Ey! ¡Sí! ¡Guerra de picos! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero un arma ahí! ¡Yay! 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 ¡Loco papito! ¡Loco papito! ¡Vente aquí papito! ¡Vente aquí papito! ¡Papito! ¡Este no se leo! ¿Qué le pasa? ¡Noooo! ¡Papito! 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 Ya, ya estás jugando, ya estás jugando, ya estás jugando. ¿Qué es esta música? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me han salido en la caja, me han salido en la caja. ¡Ajá! Me han salido en la caja. ¡Leo! ¡Leonardo Espinoza! ¡Venga a recepción! Acercarse a recepción. ¡Lleva 100% de memoria! ¿Por qué se está escuchando a Meliropony de fondo? ¡Ah! Lo está deseteando, lo está deseteando. ¡No! ¡La recepción! ¡Recepción! ¡La recepción! ¡No sé qué! ¿Cuándo te apuesto con uno de sus amigos? ¿Cuándo te apuesto con uno de sus amigos? ¡Este! 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 ¡Se unió! ¡Entonces! ¡No quiere que! ¡No quiere hablar! ¡Porque ellos hablan inglés y todo eso! ¡No podemos editar! ¡No podemos editar! ¡Este! ¡Este es Chivu, Chivo! ¡Chivo! ¡Chivo! ¡Es un Chivo Chilo Florete! ¡Es un Chivo Florete! ¡Es un Chivo Florete! Chivo, florete, chivo, florete. Sí, te cuento dónde estoy. Leo, no sé por qué no habla. Otra cosa que está comiendo todavía. ¡No! Oye, Silva. Dime. Silva. Dime. Para los que están en directo. Para los que están en directo y quieren la música más... Ah, ya te escucho, ya te escucho. No, 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 no. ¡Viva la perra! ¡Voy! Ahí está pujando a hacer caca Alguien puja porque está haciendo caca ¡No te veo! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Hola Leo! ¡Te escucho por el directo! Ok ¿Y por qué no me escuchas? ¡Voy! 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 ¡Hola, Leo, le pasa! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Está haciendo un escapir! ¡Coristía no intervigas! ¡Leo! ¡Ya está jugando! ¡No entiendo, ¿por qué no está jugando? No. ¡No! No haces los permisos. ¡Sí! ¡Ahí! No, fíjate, ¿qué más normal se puede hacer? Sí, que... voy a ver si... Y empezó a tirar esa vaina, empezó a tirar una... ¡Veo, ando para mí, xD! No, 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 no Aquí es una Klinger Aquí es una Klinger Ah, está la tipa que me dijo Sí, me mató a una granada A mí también ¿Sabes qué? Nunca te quedes quieto ahorita Quiero mis termillos Quiero permiso No, me pego, me pego, me pego Sí, que ayúdame, va a pegar, va a poner nada Leo, Leo Quiero una, 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 una Que no así Que me des una, que me des una Que no así Que no así Que no así ¿Qué? ¿Me pico a pico? ¿Qué? ¿Me pico a pico? ¿Qué? ¿Se me pico a pico? Ya, dame un permiso. Te vamos a ayudar a construir las hijas. Él está aquí. Leo, dame un permiso. Para volar. Eres malísimo. Eres malísimo. Estás volando. Estás volando. Yo. Yo. ¿Qué tiene Klingers? ¿Qué tiene Klingers? ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Ya se me acabaron! ¡Ya, Leo! ¡Dáme permiso! ¡Si no, no salen! ¡Dáme Klingers! ¡Oye, Leo! ¡Ya, dame permiso! ¡Ya, dame permiso! ¡Me pate en la cabeza! ¡Dame permiso y no se vale volar! Y pon munición infinita. Ok. Espérate. Ya, espérate. Ya, regreso. ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Sí! ¡No se vale volar! ¡Número uno! Ya, ya, los dios. ¿Se va a buscar las Klingers? ¡La mirada! ¡Ni munición infinita! ... ¡La mirada! ... ¡A esta! Si! OK. Ya, pusiste. ¡Irda, dos municiones infinita! Yo me voy a crear el cofre más grande del mundo Miren, aquí estoy yo Estoy yo en cofre, mírenme Estoy yo en cofre Mírenme Mira, mira mi cofre Míralo Míralo, ya sé Mira Ya sé No No, no, no Tiki, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya se con la tiki! ¡Adiós! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Te te voy! Ya sé, ¿qué importa? Yo voy por mis grandes fingers ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, no, no suicidarme, suicidarme Así que íbamos iguales, así que íbamos Todos vamos iguales Sí, todos con lo todo Oye, para tu directura Eh, el que me dice que el que me dice Perdón, no es Lino No, no es Lino No, no es Lino Siete kills Ya, pero no me voy a comer No, no es Lino No, no es Lino ¡Aquí te me muestre! ¡Qué odio! ¡Ya me muestre que terminé el deck! ¡A cambiarle el título! ¡Pero no lo estoy playing solo! ¡Playing solo! ¡Qué iba a ir! ¡Qué bien no lo hay! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡N Huskus! ¿Hab Protección de Telecrupa? ¡Están descan advocacy! ¡S volontaria! ¿Estás en casa? ¡Se haaminye!